Y continuamos, y como ustedes saben, cada lunes tenemos la columna de ANSES. Bueno, hoy es martes, pero bueno, parece un lunes, así que vamos a... Arrancamos la semana así como corresponde, así que bueno, Caro, primero, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a toda la audiencia, espero que anden bien. Bueno, Caro, como ustedes saben, siempre hay muchas consultas o siempre hay mucho para hablar, así que bueno, arrancamos por pensionados y jubilados, que suponemos que está todo normal, no hubo nada extraño, por lo menos en el medio hasta ahora. No hay anuncios grandes ni nada, sigue todo tranquilo, así que vienen cobrando normal, como les decía, siempre recuerden que este mes comienzan ahora el día de mañana a cobrar las jubilaciones, sobre todo aquellas que son menores a 48 mil pesos, siempre sin el refuerzo, porque recordemos que con el refuerzo el monto es un poquito más, pero ya van a arrancar, así que esta semana chequen siempre que sea el mismo valor que cobraron en septiembre, a no ser que tengan algún crédito o algo que pueda diferir, pero bueno, ese es el primer control que pueden hacer, lo que es septiembre, octubre y noviembre, es el mismo valor. Así que bueno, es lo primero que les quiero recomendar a los jubilados y pensionados que nos miran siempre. Después, Eli, a los jubilados y pensionados especiales de Inés Indar, que vamos esta semana, día jueves, sí, el jueves vamos a estar allí, jueves 13, de 1 a 30 a 16 horas estamos atendiendo en el centro de jubilados de Inés Indar, siempre ahí, así que los esperamos, cualquier inquietud que tengan, recuerden que no es necesario que se vengan hasta acá, que por ahí se les complique y demás, sino que bueno, aprovechen que vamos a estar esta semanita, este jueves allá en Inés Indar. Bueno, esto es importante, sí, porque siempre decimos que bueno, a veces se complica el hecho de tener que venir hasta aquí, hasta nuestra ciudad, de las localidades, así que bueno, que ustedes se trasladen es una ventaja, así que bueno, es una buena oportunidad para aprovechar, sacar todas las preguntas, hacer todas las consultas necesarias. ¿Se pueden hacer trámites directamente desde ahí? Sí, no, hacemos un montón, Eli, de trámites, nosotros ahí hacemos todo lo que tiene que ver con, no sé, poderes, cuando le quieren dar algún poder a un familiar, cambio de boca de pago si quieren cambiar de banco, consultas de crédito, no, no, pueden hacer la mayoría de los trámites, averiguación si están por jubilarse, nosotros yo les llevo todo, toda la información, los asesoro bien, y solo tienen que venir a la oficina el día que efectivamente tienen que firmar su jubilación. Pero bueno, no, la verdad que sí, son innumerables, no solo de pensionados y jubilados, también hacemos todo lo que tiene que ver con activos, es decir, trabajadores en relación de dependencia que tienen que curar su salario, asignación universal, entrega de planillas por escolaridad, por control de salud, así que bueno, nada, la verdad que como te digo siempre, muy buena es la recepción en las localidades y se nota que sirve mucho que estemos ahí presentes, así que bueno, esta semana, la semana pasada nos tocó Arroyo Dulce, esta semana Inés Indara ahí vamos a estar. Perfecto, con respecto, hablaste de las planillas de escolaridad, esto se realiza, es importante que sepan desde cuándo se realiza, digo, ¿esto se solicita ahora, por ejemplo, para el próximo ciclo lectivo? En realidad es así, mirá, por un lado vos tenés los hijos de los trabajadores en relación de dependencia o con algún ingreso formal, que solamente tienen que acreditar la escolaridad para que le paguemos la ayuda escolar, ¿sí? Este año se pagó en forma automática en el mes de marzo, pero tienen la obligatoriedad de concurrir durante todo el año 2022 a la escuela, si no, se les retira esa ayuda escolar que se les dio en inicio de clases, porque bueno, el año pasado siguió siendo un año medio complejo de pandemia y demás, así que se pagó de forma automática. Una vez que se paga, tienen entre marzo y diciembre para acreditar que están yendo a la escuela, en ese caso sí tienen que traer la planilla de escolaridad. Es verdad, Deli, que gracias a Dios estamos viendo que comenzamos cada vez más a articular con lo que es el Ministerio de Educación, y cuando queremos cargar las planillas de escolaridad, muchas ya están informadas por el mismo Ministerio de Educación, por la Dirección General de Escuelas y Educación de la provincia, entonces eso nos facilita el trabajo, porque claro, esa información la tiene Educación, está bueno que la cruce con ANSES y de esa manera ya queda igualmente acreditado, pero al momento es una obligación, traigan las planillas, la fecha es de marzo a diciembre y lo que acredita es que este año están cursando. Siempre tenés en cuenta que lo que es salario en blanco se paga en marzo la ayuda escolar para que tengan para todo este año el lectivo. O sea, ¿es un solo pago? Ese es un solo pago. Bien. Ahora, ¿qué pasa con lo que es Asignación Universal? Bueno, la Asignación Universal tiene la obligatoriedad por parte de los padres o los responsables de acreditar que el niño va a la escuela y que tiene los controles de salud realizados año tras año, el control anual que tenemos que hacerle a los menores. Perfecto. ¿Qué es lo que se le paga todos los meses a los familiares, a los titulares de Asignación Universal? El 80% del valor establecido por ley. Bien. Ahora, ¿cuándo se paga ese 20% restante? Cuando acreditan al otro año, se le paga durante todo un año. Al otro año, ¿qué tienen que hacer? Acreditar que fueron a la escuela, que concurrieron a los controles de salud, con la planilla firmada por la escuela y con la planilla firmada por el médico y la enfermera para también ver que tengan sus vacunas al día. Y después de que se hace eso, se les paga el 20% restante. ¿Cuándo lo pueden presentar? También de marzo a diciembre. Pero tengan en cuenta del otro año. Es decir, ahora estamos recibiendo planillas del año 2021. Claro. Que acredite que fueron a la escuela en el año 2021. Por eso está bien que hayan cobrado. Estamos recibiendo todo el año. Ahora, hasta que no lo presenten, no cobran ese 20%. Es real que hubo mucha falta de presentación de planillas. Por eso se lanzó una campaña desde ANSES, junto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Acá articulamos mucho con lo que es atención primaria de la salud. Es decir, las salitas de los barrios, el SIC y demás. Para que se haga ese control de niños sanos, sobre todo. Y se traiga la planilla a ANSES. Porque sin eso, no es solamente por el tema de cobrar el 20%, sino que es una política de Estado que los chicos estén escolarizados y estén controlados en materia de salud. Que ahorra un montón de problemas para los niños. Y también para el Estado en sí. Porque tener un niño sano siempre es más importante. Y evita el tema de que los nenes enfermos estén en el hospital y demás. Así que es un derecho que tiene el menor. Es una obligación que tenemos los padres de cuidar a nuestros niños. Y lo que viene a ser un poco la Asignación Universal es garantizar también esos derechos. Pero también la obligatoriedad de los adultos de que el niño esté escolarizado y que pueda tener el control de salud. Exacto. Bueno, esto es muy importante. Decías que hubo pocas planillas presentadas o pocas solicitudes. Pocas planillas presentadas que no significa que los chicos no tengan el control de salud. Claro, por ahí... Tal vez que no han venido. Porque, ¿qué pasó? Durante los dos años de pandemia, como no se podía circular, se había obviado esto de tener que presentar estos controles. Y solamente los familiares o los titulares presentaban una declaración jurada que indicaba que los niños estaban escolarizados y que tenían el control. Pero no podían ir circulando por las escuelas. Recordá que las escuelas también estaban cerradas. No se podían aglomerar para pedir la firma certificada de los docentes, ni siquiera de los médicos, que estaban en una situación de urgencia y de atender esa urgencia. Entonces, durante dos años se perdió esa continuidad que tenía la mamá o el papá de saber que tenía la obligación de presentar. No solo porque si no, no cobra ese 20%, sino que dos años consecutivos que no presente planilla se corta directamente la asignación, se le deja de pagar. Es una condición inalienable tener el control de salud y tener a los chicos escolarizados, si no, de ninguna manera el Estado paga la asignación universal. Es una especie de control, por supuesto, para los responsables de esos menores. Es una especie de control y es un aliciente para que los chicos estén escolarizados. Esa es una realidad. Tengamos en cuenta que la asignación universal, yo siempre digo, para mí es una política a largo plazo. No es una cuestión solamente y para nada de la cuestión económica que implica tener la asignación universal para esa familia. Si no tiene que ver con que cuando ese chico tenga 18 años va a ser un chico que tenga los controles y bueno, vamos a tener las condiciones mínimas de salud que le permitan poder seguir estudiando, que se desarrolle como una persona para poder conseguir un trabajo el día de mañana. Entonces, lo que nos garantiza eso, que termine el secundario, que tenga los controles y bueno, probablemente esa persona necesitará mucha menos asistencia del Estado el día de mañana cuando pueda ingresar a una empresa porque tiene su secundario terminado que si, por supuesto, no estuviera escolarizado. Claro. Así que bueno, se plantea un poco como algo a largo plazo y por eso sí o sí es muy importante para nosotros que eso se cumpla. Es decir, no es algo laxo de bueno, no pasa nada si no traes el... No, no. Es muy importante que traiga la planilla para el control de salud y para el control de educación. Perfecto. Dijiste también algo sobre los que trabajan en relación de dependencia. Ellos también reciben lo que sería una ayuda escolar en este caso o no. Todos los menores reciben ayuda escolar. Bien. Tanto los que tienen salario en blanco como los que tienen asignación universal. Perfecto. Ambos dos a principio de año reciben la ayuda escolar y ambos tienen salario. Claro. Que el valor del salario en blanco inicialmente por ley es igual al de la asignación universal. ¿Sí? Igual, establece lo mismo para ambos. Después se ha dado complementos mayores para lo que es salario en trabajo en blanco. ¿Te acordás que el otro día hablábamos que hoy aquellos trabajadores menores que tienen un sueldo menor a 131 mil pesos tienen un salario, un SWAF de 20 mil pesos. Sí. Mientras que quien tiene asignación universal es de 8 mil 300 pesos, es mucho menos, menos el 20% que se le retiene hasta que tenga los controles realizados. Así que eso se paga vía complemento justamente porque hay una ley que equipara a todos los menores por igual. Tanto asignación universal como salario en blanco tengan el mismo valor de salario. Muy bien, perfecto. La verdad que es importante explicar todos estos temas que son internos porque a veces uno generaliza y no tiene la información. No tenemos la información completa, hay mucha desinformación también que se viene dando. Uno no tiene por qué tener toda la información. Pero bueno, es importante también utilizar estos espacios para entender cómo está estipulado todo lo que es el sistema de seguridad social para nuestros niños. Y que si son políticas justamente para proteger a los menores, están bien. O sea, están bien venidas. Se supone que ellos son los que tienen que estar más protegidos, más cuidados y más controlados. Sobre todo, como bien decía Caro, en sus derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación. Así que bueno, eso es muy importante como política de Estado. Claro, continuando con el tema, si volvemos a jubilados y pensionados, digo, octubre cobran su refuerzo o bono. Nunca recuerdo el término. Exactamente, es un refuerzo, no importa cómo lo conozcan. El refuerzo o bono, como ustedes le quieran decir, es un refuerzo técnicamente, está establecido así en las resoluciones. Sí, por supuesto, lo siguen cobrando, tanto en el mes de octubre. Recordá que nadie puede tener una jubilación total básica sin descuento de menor a 50.300 pesos. Así que lo mismo va a suceder en el mes de noviembre, pero este mes chequeen el recibito, chequeen lo que pueden retirar, que sea idéntico a lo que retiraron en septiembre. Y recordemos que por el tema del feriado se corrió un poquito el cobro. Si no se asusten, volvemos a reiterar esto. Hoy hemos tenido a la mañana varias consultas. Podemos reiterar esto, que es importante, si encuentran que no está depositado su sueldo o su pensión, va a arrancar mañana. O sea, va a tener un día de atraso, podríamos decir, ¿no es cierto? Exactamente. Así que, bueno, ténganlo muy en cuenta para no asustarse, para no angustiarse. Es obvio que se necesita el dinero, pero bueno, tocó justamente este fin de semana extra largo, que hace que los cobros se hayan modificado y se cobren al día siguiente de su día de cobro normal. Así que, bueno, esto es importante, recuérdenlo, no se olviden. Caro, ¿algo más para compartir con nuestros televidentes? Creo que por esta semana corta estamos bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Que venimos con este fin de semana extra largo, que nos desacomodó un poco, me parece. Pero bueno, ya retomamos, retomamos las actividades, retomamos el trabajo como corresponde. Así que, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, vamos, Elias.